Ahí fue como una pista de baile también en aquel entonces, pero últimamente se decidió en que quedara el museo. Fue como se remodeló, se hizo, en la cual pues se celebró muy grandioso esta fecha, el 24 de mayo de 2003. Hasta ahí se dio por inaugurado este museo, se siguió trabajando, pero pues lo que uno quisiera que nuestros vecinos valoren lo que hay o lo que tenemos, pero es algo difícil, pero esperemos que posteriormente, poco a poco, se vaya impulsando más este museo, ya que son nuestras raíces y pues considerando lo que es bueno para toda la comunidad. ¡Gracias!